Con Iseli ya eliminada, solo el destino de Jennifer quedaba en cuestión. Como siempre, todo estaba en las manos del jurado. Es muy bueno lo que dijiste, un diamante en bruto que hace falta pulir. Y creo que necesitas tú pulirle tantito para que luego puedas brillar, si no, no vas a brillar. Pero tú nos has presentado... Yo estoy seguro de que no votar. Yo ni voy a votar, yo voy a votar al año que viene cuando tú vengas. Te vas a ver y vas a decir, aún no estaba preparada. ¿Por qué aún no sabes? Lo estoy, mi amor, lo estoy. ¿Y eso? Pero estás... Discúrpame porque estoy así, acabo de bailar, estoy... La realidad la tengo en high, estoy y no puedo ni hablar. Tranquilo, tranquilo. Pero estoy preparada. O sea, quiero que lo entiendas, estoy preparada. Cuando vienes a bailar, yo que llevo experiencia en lo que es el baile y puedo... Pero es que esto no es por baile. O sea, este talento lo traje porque tengo que tener un talento. Esto, en nuestra vida, esa latina no es baile. Pero también, también aprender a escuchar. Bueno, claro que sí, claro que sí. ¿Ok? Yo tampoco voy a votar. El año que viene te esperamos. Un abrazo. A ver, me pareció... No, es que tuvo actitud fea. Como una loca bailando. Fue justo, fue justo. Al final tuvo actitud fea. Eso es lo que te quiero decir. Y eso es lo que la cámara proyecta.